¿Hoy es presa? Sí Sí Y tienen hambre Y ya van con los 6 personas Entonces Pues nadie quiere ir obviamente caminando Porque miren se nos congelaron las manos Y hay ena Querían que le compráramos Pero oiganme no O se mueren todas O ninguna Y la frecuencia Hay ena No es bueno Hay No es bueno No es bueno No es nada, dice que está aquí y te lo juro, te lo prometo que dice que está aquí. El chico nos trajo un alzo, pregúntanos dónde está. ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no! ¡No! ¡Hasta lloré de la risa! ¡Jamás! ¡Jamás crean en sus amistades! Día número 1 ¿Qué color te sientes hoy? Morado ¿Cuál color es verdad? Rojo No se vale Verde 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 No, verde Verde como verde Popo ¿Qué color te sientes hoy? Lila Muy bien Se acaba de caer de las escaleras Deja que llore No, chicos Si me hubiera Si me hubiera doli Ay, no, Liz Si me acabo de rir Yo pensé que ibas a ayudar Yo también Por eso te agarré Porque dije, va a llorar Si me hubiera doliado Porque me dolió Y te estabas agarrando como que el pie Y dije Pero bueno Si me hubiera doliado segurito hubiera llorado Porque se hizo cachillo Pero no dolió, no Hace mucho frío Ven No vemos No vemos Así que no me hagas la ceja No soy de tus mejores No sé qué por burlar ¿Ves? Dices que no Mira, yo creo que yo ya Me voy El frío del invierno le quema Y yo no sé ¿Qué más decir? A ver El frío del invierno le quema Ya no sabe por qué Se pone crema Pero me dijo Ya, nena Pero me dice Ya no está morena ¡Nena! Vamos a descubrir Unas nuevas posiciones O un asesinato Vean esas manos Yo creo que es un asesinato Un asesinato Es que están muy altas, ¿no? O se subieron al mueble No, mami ¿Pero es un humano, mamón? Es que ahí se ve como que algo Y si la pongo y se me mete ¡Ay! Por eso la pones Y que me besas No, y todo además Acá hay como dos manos Ahí acá Ya te No estoy triste Estoy feliz Estas lágrimas Son de felicidad Estoy demasiado agradecida Con la vida Porque mi mamá me vio Un papelito que decía Te amo, te puedes con todo Y el papelito Tiene forma de corazón, güey ¿Puede que ya? Ahorita, puede, ahorita Sí, ahorita me levanto Sí, blog, este es de Aena O sea, sí, es muy, muy Pero no Muy, muy, muy ¿Qué? Mire, señora, ¿eh? Mamá 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 y papá de Aena Paz por real Me dijo de una manera muy fea Tú me dices no Pues te digo por tu nombre Lo que es, mamá No, no, no No, no, no No Ah, leóncita Me dice que currúo Ya, ya, ya Ya, ya Yo lo estoy aburrido El marcado de su hábitat Por tanto se forá El pelo se cortó El pelo se cortó Si es quien se acerca Y dice Si está sufrido Si está pegó ¿Es sobreviviente al juego? Qué feo Desarrolló esa visión Capaz de adaptarse a todo tipo de ambientes ¿Y lo soporta? Mucho No No soporto yo No soporta No soporta Para que vean como Para que vean como están Los parecen niños de bullying Miren, o sea, que estoy aquí chiquita Y es bien grande Chiquita, chiquita Pero estoy así No, no, pero explica No, no, no ¿Está la llevando aquí? No ¿Sí? Nos vinimos de 10 Desde las ¿Qué horas? 3, ponle 3 a 4 a descansar Tenemos de 3 a 7 para descansar Llegamos, nos acostamos ¿Contestamos la llamada? Bueno Y esa llamadita se convirtió en una llamada de 3 2 horas 2 horas Mientras nuestra amiga Lina ¿No saben qué dice? ¿Amiga Lina? ¿Me estaba tomando una siesta tan a gusto? Y Dadaena ¡Hable, ya, hable! Y yo se callaba, yo se callaba Ya dijimos Dadaena Ayer te respetamos tu hora de dormir Respeta la de Lina Porque ayer nos cayó Porque se quiera dormir Dijimos ahorita no estamos a dejar dormir Porque ya se está mal Y siguió hablando y hablando Se levanta Lina y me dice Todavía sigue hablando No deja dormir Nomás habla y habla Y habla, ya, ya Y ya estamos Escuchamos toda su plática Porque ni podíamos platicar No, 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 no No, 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 no te escucho Te amo Ella platicó Y nosotros tenemos que aguantar Esas 2 horas Platicamos 1 hora 2 horas 1 hora 20 1 hora 20 Y ahora que queremos jugar Convivir Porque estamos aburridas de estar aquí No voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir mucho tiempo Pongan en los comentarios Vamos tarde Pero ahora ¿De quién fue la culpa? ¿De quién? ¿De quién? ¿Tú? Sí Muy bien Pero sí vamos a llegar a tiempo Porque somos una supercorredora Vamos a llegar 6 minutos Pero seguro todas llegaron Hace 15 minutos Somos unas irresponsables Buenas tardes 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 Hoy tenemos algo mejor Que siempre O sea Hoy se me hace más rico Que otro Así es Y porque ayer No percibimos Que queríamos más Y la señora dijo No, ya no les hago más Y yo he hecho Aunque yo ya vi Como que la crema de los dos Se procede ¿En serio? Ya Ya cállate Porque ya le he hecho Y ahí vamos también Esta breve Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Un besito Ay Si no Aquí sus propósitos Les ha caído El peso en conciencia Quieren que me siga Mujerando La gente Aquí puras amistades Que mejoran Como personas Y no Ah La otra vez Estaba viendo La foto de Sonora Donde salimos Cuando nos dieron La chanclita Con los calzones Se me veía bien Aquí Pero ni sale Una ola chica No 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 ¡No, wey! ¡Buenos videos! ¡Y yo platicando todo! ¿Pedimos? ¡Y también por así escuchamos! ¡Estoy haciendo colegiala, wey! ¡Ya! ¡Colegiala! ¡Nosotras chismeando! ¡Sí, wey! ¿Y no has visto la mía, eh? ¡Ay, ay! ¡Colegiala! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡A ver, vamos a ver! ¡Uy, qué linda caminita! ¡Guau, mamá! ¡Ya veo! ¡Aquí es aquella! ¡Aaah! ¡Qué madre! ¡Ay, guau! ¡Que mi mamá es tan hinchada! ¡Es un culero aquí! ¡Mamá! ¡Vean esto! ¡Por razón huele tan apestoso! ¡Guau! ¡De verdad! ¿Qué es esto, car? ¡Arroba car! ¡Guau! 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 ¡Tarde de nuevo! ¡Vamos a inyectar! ¡Es una nueva experiencia! ¡Es una nueva experiencia! ¡Es una nueva experiencia! ¡Es una nueva experiencia! ¡No sé! ¡Inyecten por la ira! ¡Recomendada! 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 ¡Ve cómo se ve! ¡Cómo se ve la Vico, que está de un 80 casi! El próximo clip que verás La primera vez que salgo en el vlog Se burlaron Se burlaron Se burlaron Ay no Acabo de escupir Porque me hizo reírme Pero es tu gracioso chiste Mira vlog Pero de más lejos Y yo La madre siempre gime cuando Sí, le hace Ah, me dolió Me dolió Se salió el video con la culata La interpretación fue así Fue así No, la neta le dice así Y yo le agarré el brazo O sea, la agarré la cara Así de que le dice Y yo aquí Sí, la chica me agarró la chicha No, no Pero eso fue entonces estábamos allá Ah, eso es bien padre Yo estaba así Yo estaba subida Y con una mano Él ponme la mano Pero por qué O sea No dieron contexto Miren primero Primer acto Sale Pepito Se va de ahí Primer acto Jugando el chantí Se escuchó en la ventana Y acaba de aclarar Que estamos en el cuarto piso Y no hay balcón ni nada Solo es ventana Primer acto Tocaron la ventana Segundo acto Y así, miren así Así Y la vi por aquí Y la vi cosa todavía Para acá Pero así Y luego digo yo Y luego digo yo La chica me está agarrando la chicha Y me suelta Y ya nos hacemos así Y la Lilian ¿Cómo le hizo? Hizo así, mira Todas se vinieron corriendo Para acá Y la Lilian Pero en cámara lenta Por eso la Lilian Se moriría primero Y luego Tercer acto Tercer acto Abren la puerta Y nadie escucha Y digo yo No mames ¿Sabes que tu mamá Hizo eso? ¿Sabes que tu mamá Fueron abrir una puerta En el baño Y luego Me hago así Cuarto acto Veo a yo a Silen Y le hago ¿Por qué te agarraba? No sé Seguido Seguido Pero mal Todo el momento Ay Pero tú Ay Es que me llevo O sea Mi cantita Me dio miedo De verdad Está increíble Mañana Vean Este fue Faltando minutos Para irnos a entrenar Llegamos aquí Y hay música de elevador Saludos Saludos a mis fans Y no quiero decir nada La verdad Ok Que diga ese mi lenguaje corporal ¿Qué opina? ¿De qué? ¿De la vida? La vida no vale nada Lo disco por el fraude ¿Qué valen? ¿Qué valen? ¿Qué valen? Lo que valen son los sentimientos ¿Y no es parte de la vida? Porque podemos hacer más fuerte ¿No es parte de la vida? Porque es un carnaval ¿Lo dijo? Porque no es fabuloso ¿Y Chayanne también dijo? ¿Qué dijo Chayanne? No, Chayanne no lo sigo Bueno, ¿y usted qué opina? Pues hay que vivir la vida Aunque no valga nada Es que todo es una contradicción Todo es una ¿Tú qué opinas? ¿No les gusta que les piten Y van caminando en medio de la calle? Y le vamos a hablar Lo volvamos a hablar Vamos a hablar Filosóficamente Ok ¿Cuánto vale? La vida lo vale todo Y no vale nada Y eso significa Años de depresión Y de pensar ¿Qué te pasó? Me rompí Y Me doblé el pie ¿Y eso? 40 y 10 Así Lleva con el mismo calcitín Como 6 días No es cierto Tengo muchas No es cierto Detente Bueno Solo para informarte Que mi amor Ya pidió mi mano Y se va a casar conmigo Al fin y al cabo Tú siempre seguirás Siguirás siendo la otra Y quien dirá Que no seguirás siendo la otra Al fin Y eso se gasta Querida socia Bueno ya Digan bye Te lo digo un chiste Bueno Un trabajo rápido 5 Traigo una cosa linda ¿Qué tal esta concentración? Cansada De la 1 al 10 ¿Qué tan chida? Le voy a dar un oso Ok ¿Es una exclusiva? Sí De la 1 al 10 ¿Qué tan cansada Estuvo la concentración? De la 1 al 10 Comparando a la pasada Ajá Pues 6, 7 ¿Y de chida? 6, 6 No, este me aburrí A mí también Estuvo muy aburrido Cuatro Pero Nuevamente Esta no Si yo la pasé Aquí no me la pasé No me la pasé Tancita La vi colgotra Está apagando todo Está apagando todo Todo lo que me pasa ¿Sabes qué? Está trayendo Las malas vibras Me andan tirando hate Me andan tirando hate Todas las que tiran hate Y no lo dicen en la cara Díganmelo Díganmelo Ay Se lo dicen Ya ya sé Si me lo dicen yo Yo sí Lilian ¿Qué te pareció Esta concentración De la 1 al 10 ¿Qué tan chida? Tan linda 10 10 Ay ¿Por qué te está bien Arraga Me encantó ¿Tenemos un vlog en YouTube? Nos va a seguir Ajá Nos va a seguir ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De hacer su video? De la concentración De la concentración De la concentración De la concentración Ahorita lo subo Ahorita lo subo Ahorita lo subo ¿Qué tanto le gustó Esta concentración? Un 8 Un 8 ¿Un 8 sí, verdad? No sé Un 8 Un 8 Faltaron más días Faltó la pista El karaoke Sí La pista La pista De baile Se ve de película ¿Se ve verdad? Sí Me sentí en una película Sí Y luego con la musiquita De forma Y que ahora vienen a matarnos Ah, sí, sí Sí de terror Que ahorita en el cuarto Van a pasar cosas Que en el baño Van a llegar Y sácatelo Pedimos Pedimos una pizza Y no llega Hola Oiga Si hubiera recoger el pedido Porque me sale Que todavía no he ido Por él La neta Me burpe Ya tengo un chance Y tengo aquí Chiquillas hambrientas Me está hackeando Es un hackeador ¿Se roba chicos? Roba pizzas Bueno Hola Buenas noches Disculpe Vamos Me está llamando Me está llamando Vamos a recoger la pizza Pero ya se le hizo Bien tarde al repartido ¿Cómo? Ah, sí Ahí voy ¿Está en el qué? ¿A que eso tres? Ok ¿Y cuál es ese? ¿Y cuál es ese? Ok, bueno Ahí vamos Vamos a dar Desde las ocho Lo pedimos Hola Buenas noches Disculpe Pero Estoy en En una vida Y ya no me dejaron salir Yo pedí la pizza Desde las ocho Y se tardó mucho En traerla Por eso mismo Le pusimos que era urgente Ya no nos están No nos dejaron salir Por ella Una disculpa Pero no vamos a ir No nos van a ir ya No nos van a dejar salir Ya no me dejaron salir No nos van a dejar salir ¡No nos vamos a ir! ¡Suscríbete! Hemos llegado al aeropuerto Y en una semana O dos A México Y en dos ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres semanas? A Rusia ¿Quién sabe? No, sí Hay que manifestar Bueno, tú de que no ¿No? Desayuno No, no, no